Ahora vamos a nuestro siguiente destino en Turquía, esto que les platicaba al inicio del programa. Al menos nueve personas murieron y 47 resultaron heridas tras el choque de un tren de alta velocidad con un ferrocarril que se encontraba en la misma vía. El tren no había alcanzado su mayor velocidad, lo que evitó un accidente mayor. Bomberos y ambulancias y equipos de rescate se desplazaron inmediatamente al lugar para liberar a quienes quedaron atrapados en los vagones. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.